Aja, que no quieres lastimarme Aja, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo que puedo escapar Quieres eso de mi mano para que yo corra hacia mi libertad Y de quien te dé el derecho de tomarte a fe, yo quiero no salvar No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías matar Aja, que no es porque no me quieras Aja, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo que puedo escapar Quiero hacer solte a mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quien te dio el derecho de tomarte a fe, yo quiero no salvar No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme Ay no querías lastimarme, me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Todo comienza muy bien Que me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelan Que si quiero acompañarte Siempre vivo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me creo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ahora me invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Y entonces de ellos te voy La última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete y su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Que nunca lo da Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ahora me invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Y que los amigos no se hacen en el amor Amigos no, por favor Amigos no, por favor Y que los amigos no se hacen en el amor Porque los amigos no se hacen en el amor Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Si te fuiste hace un rato Ya son mil años que No vivís aquí Por las telarañas de cada rincón De esta desolada y triste habitación Será que tengo que limpiar Cada recuerdo tu Tus huellas que en mi piel Aún se déjan de Tu nombre que no se olvida Perdóname 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 Entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Y te pienso sin querer Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuanto puse de mi parte O en que parte de este cuento fue Que yo te he levantado y ya perdí la cuenta Y me doy la vuelta imaginándome Que en cualquier momento vas a aparecer Será que ya tengo que olvidar A ver lo que hay que hacer Si aún te puedo leer Si aún te puedo leer Si aún me lances en la piel Perdóname Defiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Que no te supe retener Perdóname 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 Me preguntaba ¿Qué había de mí antes de ti? ¿Qué había de mí antes de ti? No sé Yo creo que yo empecé a vivir Después de que te conocí Perdóname 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 Perdóname, entiéndeme Y te pienso sin querer, y te pienso sin querer Y te pienso sin querer ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger, ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender, que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus naves que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final, como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus naves que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final, he dejado todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte por mí Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Sin tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto No te preocupes por mí Por mí Por mí Como no sé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Ya te olvidé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte, bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte, bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Llueve y es de noche en la ciudad Ya no puedo más, quiero escapar No dejo de pensarte siempre y la verdad Sé que llegó el momento de cambiar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Sé que te dije más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé que te dije más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti Solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Perdóname Que me abrace y me abrace y me abrace Que me abrace una y otra vez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Perdóname Sé que te dije más tiempo fue un error y fue una estupidez Perdóname Y no sé estar un día sin ti Solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Si solo no pudiera recordar las noches que sentimos sin hablar Tal vez sería más fácil olvidar Perdóname Pensé en venir a buscarte y decirte que me equivoqué Que perderte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Perdóname Sé que te dije más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti Solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname 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 Me hubiera encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, como me dueles Pero la distancia desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre, me entregué a un extraño, eras diferente Me diste frialdad de un vacío tan fuerte, amarte a destiempo, no fue suficiente Tengo que aceptar, que contigo perdí, dejémoslo así, meterte legado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Me suena que nunca no puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo, me prefiero sola, ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos, lo guarda en silencio, sigue tu camino Tengo que aceptar, que contigo perdí, dejémoslo así Mantente legado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Todo comienza muy bien Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me creo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se devolverían dormir en la misma cama Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se conocen todo el cuerpo Y entonces digo esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete Su juguete es un pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y sabemos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se adheridos No se tendrían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso hoy nadie intenta otra palabra no empiezo Amigos no por favor Conmigo no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Porque los amigos no se hacen el amor No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más El camino aún es largo para más Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Si yo quiero Si yo quiero aún creer Quiero recuperar las ilusiones Ya mis heridas Ya mis heridas cerrarán Cuando llores más Y el camino aún es largo para más Tienes que latir muy fuerte Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Loca Loca Yo lo tuve entre mis manos Y lo tuve entre sus brazos Y mientras estoy llorando Y mientras estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más El camino aún es largo para más Tienes que latir muy fuerte 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 Tú dices que no, que alucino que son cosas mías Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta, en convertir blanco en negro Verdades y mentiras, dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina Pero no, pero no mi amor, quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado, que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traducionó No, no No pides perdón De esas razas que son doterías Insiste en que no Que estoy alucinando Y juras que no te veo Cuando te atingan los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no Pero no, no Que se lo nieguen tus ojos Que se me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas, que todo acabó Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traducionó Ya no, ya no queda nada Ni tus manos ni en tu cuerpo Ese amor que nos unió A los dos No tienes que fingir Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó Y te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar, sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas, yo, que puedo decir, nada a mi favor, si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvide lo que son las cosas, esta vida, sin ti, no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Yo sé, que no te importó, que al irte de aquí, me dejó llorando tu adiós, sé, que te quiero más, que hace un año atrás, lo que son las cosas, esta vida, sin ti, no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, mientras buscaba. El nombre que te di, en el espejo, fui la luna llena y de perfil, contigo dentro, jamás fui tan feliz. Moría por sentir, tus piernecitas frágil, pateando la oscuridad, de mi vientre maduro. Soñar, soñar, soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos, te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el dolor de tu mirada, y el timbre de tu voz, muerta de miedo, le rogaba al cielo, que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y pintaba sobre las paredes, de tu corazón. Cuentos en color, cuentos en color, restaba sin parar, días al calendario, solo tú me podías jurar, el mono de escenario. El mundo es todo, y no puedo cambiárselo, pero siempre te seguiré, para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el dolor de tu mirada, y el timbre de tu voz, hoy que te tengo. Yo te esperaba, y pido al cielo que me deje verte, llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba, mientras ya te amaba. Yo te esperaba, y pido al cielo que me deje verte, llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y pido al cielo que me deje verte, llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y pido al cielo que me deje verte, llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y pido al cielo que yo. Yo te esperaba, y pido al cielo que me deje verte, y pido al cielo que me deje verte, y pido al cielo que me deje verte. Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame más Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpa de esperar Dejarte escapar sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame más Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame más Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirme Y convertirme en no sé qué Me apagaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumado Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te entendía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me apagaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumado Y lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu piel No sé No sé Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas Caricias falsas frío en la habitación Baje la guardia y aposte el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aun te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas frío en la habitación Baje la guardia y aposte el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aun te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas frío en la habitación Baje la guardia y aposte el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aun te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error La familia choix La vida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando opiniones Empiezo otro día Un par de kilómetros más, sin horizonte Sin nadie que le importe, dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta Con la vida revuelta, marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí, sacrificio absurdo Y cómo recordarte ahora No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida No soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad Yo creía en tus sentimientos y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento, sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura, una historia absurda Deje de ser tuya Fui de otro como fui de ti Y olvidé cómo amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida No soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida No soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida No soy una señora, de una justa no pinta chave en la vida Disculpame por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar No ninguna Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error, mi fantasía Aposté a un perdedor, así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Presentar que francamente me quería Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total con povería Atiéndeme Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón 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 Que ya es muy tarde Y pasaste, y te vi, y pensé El no, no es para mí, pero te sonreí Te acercaste, me invitaste, me negué Pero la curiosidad, me atrapó y acepté Con la intención, de irme muy despacio al caminar Pero me tropecé, con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó, lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde, para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde, para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Y callaste, y te fuiste, y te hablé Pero luego otra vez, te creí no sé por qué Y de nuevo pasó, lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde, para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde, para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no, no me respondas No es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Hoy es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel Con todo el alma y la piel te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez y no hay nada más que ese mágico momento En que te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Es que el miedo me quieren matar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con toda la alma en la piel Te besé Te besé Te besé Con toda la alma Y la piel Te besé Con toda la alma en la piel Con toda la alma en la piel Con toda la alma Te besé Te besé Te besé Te besé Con toda la alma en la piel Con toda la alma Con toda la alma en la piel Con toda la alma Te besé Te besé Te besé Ítame Qué pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño del sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo tus ojos Qué duele el ayer, el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro, quién lo iba a decir Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz No, 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 no. No, 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 no. Otra promesa más que no supiste respetar. Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste. Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos, decirte lo que pienso. Por ejemplo, que... Te equivocaste. Te reíste cuando hablamos de extrañarme. Te quisiste hacer como siempre el importante. Tu estrategia infalible piso. Te equivocaste. Pensaste que yo siempre iba a necesitar. Pensarte. Pues resulta que nadie es indispensable. Y planeabas regresar como si nada. Con tu cara de feo. Qué bueno que volviste. Tenía muchas ganas de decirte... Que no. Estás acostumbrado a lastimar sin intención. A jugar con las palabras, a jugar con las palabras, las personas y el amor. Te equivocaste. Te equivocaste. Te reíste cuando hablamos de extrañarme. Te quisiste hacer como siempre el importante. Tu estrategia infalible piso. Pero qué bueno que viniste. Ese día que te fuiste. Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos, decirte lo que pienso. Por ejemplo. Por ejemplo. Te equivocaste. Te equivocaste. Te reíste cuando hablamos de extrañarme. Te quisiste hacer como siempre el importante. Tu estrategia infalible piso. Te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste. Pensaste que siempre iba a necesitarle. Pues resulta que nadie es indispensable. Y planeabas regresar como si nada. En tu cara de pedo. Qué bueno que volviste. Tenía muchas ganas de decirte. Que no. Te equivocaste. En dos semanas ni una sola llamada. Ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo, lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día, a que el teléfono quiera sonar Necesito compañía, mis nervios van a estallar Basta, me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Basta, este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor Un nuevo amor, me puede consonar Un nuevo amor, me margen borrará Otra ilusión, en mi vida otra vez me besará Olvidaré un nuevo amor, me encontraré por ti Un nuevo amor, para sobrevivir Espero más, este es mi decisión Salgo a buscar un nuevo amor Tú me atormentas en todos mis sueños, quiero gritar y escaparme de ti Cada noche es un infierno, apenas puedo dormir Ya no soporto tanta monotonía, pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía y me despido de ti Basta, me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Basta, este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor Un nuevo amor, me puede consolar Un nuevo amor, de ella se borrará Otra ilusión, de mi vida otra vez me besará Olvidaré un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor, para sobrevivir Me espero más, esta es mi decisión Salgo a buscar un nuevo amor Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Y un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos se olvidó Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque ese amor no es un juego Sueños que son amor Son los sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son los sueños que son dolor Y yo necesito saber Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son los sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Mi amante Sé muy bien que te das y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez crees que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Amén. Amén.